Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa favorito, El Mágico Mundo del Cine. Soy Carolina Briseño y es para mí un placer acompañarlos durante los próximos 60 minutos con la mejor información del cine venezolano y latinoamericano. Nos encontramos en Guarenas, en la Villa del Cine, donde se está rodando parte de la película Bambi C4. Hola amigos, ya estamos ahora con Eduardo Barberena. Eduardo es el director de esta película Bambi C4, una película que ha levantado muchísimas expectativas, a pesar que está en rodaje, ocho semanas de rodaje es lo que se ha estimado. Cuéntenos, ¿de qué va esta película? El intento de esta película no es biográfico, sino una interpretación de una etapa de posada carriles, ligada con una ficción que la convierte en una película, como un thriller, una película de suspenso. En ella se manejan verdades, pero también se ha creado una ficción relacionada con el personaje, un supuesto suceso, que no te lo puedo decir porque justamente es el atractivo de la película, y es justo para hacer que el espectador se interese en la parte suspenso y al mismo tiempo recibe información de verdades. ¿La película trata entonces de la vida de Luis Posada Carriles? Yo diría que más bien es una interpretación de su pensamiento y su forma de ser, y eso que no es excusar su terrorismo en ningún momento, sino que él se presenta como lo que realmente es, no se arrepiente, está absolutamente comprobado su comportamiento, y bueno, y vamos a verlo decir lo que él siente. Luis Posada Carriles, digamos, un personaje oscuro, condenado por, digamos, ingreso ilegal, de acuerdo a las leyes norteamericanas, y solicitado por extradición por Cuba y Venezuela. ¿Se incluye algo de eso en la película? Absolutamente, ese es uno de los temas principales, donde se analiza y se quiere entender cómo los Estados Unidos actúan de la manera que actúan frente a Posada Carriles, en contradicción a sus propias políticas internas y políticas universales que proponen alrededor del terrorismo, por supuesto. Él es un terrorista y ellos lo mantienen dentro con artimaña judicial. Estar en esto nos gusta, sí, hemos viajado a Cuba, hemos buscado a los actores, vimos las locaciones, tengo una escena de la voladura del Hotel Copacabana, explosión que fue en el 92. Y aquí en Venezuela, bueno, hemos recorrido Guarenas, La Guaira, Caracas, La Victoria, Guie de Cerro, también La Victoria, donde vamos a empezar el, la película empieza por ahí. ¿Estás trabajando con muchos extras, no? Sí, tenemos secuencias donde tenemos 300 extras, más o menos. Hay que, hemos, hay unas manifestaciones que hay que reproducir dentro de la película. Sí, ¿y qué es lo que me espera? A ver, a los 80 años, ser jefe de seguridad de quién? ¿En cuál país? ¿Qué es lo que yo voy a hacer cuando llegue a Cuba? ¿Pintar paisajitos? ¿Ser asesor, consejero de quién? ¿Por una pensión de la CIA? Sí, pero tú sabes también que ya hay que haber... ¡Ya hay nada! Olvídate que eso no va a suceder. ¿Cuántas semanas prevén? Yo, bueno, leí por allí que son ocho semanas, pero también tengo entendido que quizás por la complejidad, pues, de tantas escenas, de tantos, digamos, efectos especiales, se podría prolongar más, porque no solamente se va a rodar acá en Venezuela, también en Cuba y probablemente también en otros países. No, estamos concentrados aquí en Caracas y en Margarita, y luego La Habana, que va a ser la última semana de rodaje, donde vamos a recrear el laboratorio de la tienda. De resto, aunque tengamos escenas que suceden en otros lugares, las recreamos aquí en Caracas en estudio o en escenarios reales parecidos. ¿Qué es lo que se está realizando ahorita exactamente acá en Navidad? ¿Y en el cine se está recreando escenas de que suceden en otros lugares? Aquí estamos recreando unas conversaciones, varias conversaciones de Posada Carriles en el 2006, cuando estaba preso en la prisión del Paso. Cuéntame ahora, ¿quiénes lo acompañan en este equipo? Pues sabemos que está el director de fotografía, que tiene, pues, un personal técnico que es de primera línea. Bueno, tenemos gente de mucha calidad, no solamente en la parte técnica, sino en la parte artística. El director de fotografía es Rodolfo Viero, venezolano. El productor general es Nelson Carranza, venezolano, por supuesto, con su equipo. Tenemos el director de arte, que es el señor Aureliano Alfonso. Y en términos artísticos, tenemos a muy buenos actores cubanos. El señor Patricio Wood, el señor Carlos Padrón, que hace el papel de Posada Carriles en el 2006. Y Wood hace el papel de Posada Carriles en el 72, porque tenemos escenas en flashback. ¿Qué es lo más difícil de toda esta producción? ¿La escena más complicada que usted crea? La escena más complicada. La escena más complicada que yo creo que voy a tener va a ser el enfrentamiento de los bandos azules y rojos en las calles caraqueñas en esa época. Por eso lo vamos a recrear. Y entonces tenemos que, es un plano, es una secuencia complicada. ¿Y eso todavía no lo han rodado? ¿Está prevista más o menos para cuándo? Está prevista para como dentro de dos semanas, tengo entendido. Pero bueno, espera, es la más compleja, pero hemos tenido también otras más complejas, de las cuales ya hemos salido también. Amigos, ha llegado la hora de hacer nuestra primera pausa, pero no se muevan de allí, porque al regreso vamos a continuar con muchísimo más de esta película. Bambi C4, más detalles de esta producción venezolana. Bambi C4, más detalles de esta producción venezolana.